Bienvenidos, bienvenidas, ya tenemos la información del 7-8, ya podemos jugar el 7-8 en el PVE. Intentaré volar por este video de 1 hora y 21 minutos que nos ha dejado morro. Empezamos con las sinergias. El escuadrón del ánimo lo que hace es que van haciendo fama a medida que van matando. Lo que hacen es una pose y van a ganar 5 puntos de vida máxima por cada punto de fama. Y lo que hace es beneficiar a todo el escuadrón de ánimo y además de forma vertical van a ganar porcentaje de ataque y poder de habilidad. Porque ahora el daño físico no escala en números sino en porcentaje. Tenemos al escuadrón de láser que lo que hacen es que cuando atacan o son atacados por su objetivo. Lo que hacen es van a tener un dron que tiene un 50% de posibilidad de hacer daño con un cooldown interno. Y además cuando uno de nuestros agentes muere su dron se va a reasignar a otra unidad, a otro agente que está vivo. Y la verticalidad lo que hace es mayor cantidad de daño para estos drones y al final invocan dos drones cada uno. Tenemos a los galletins que lo que hacen es van a crear un objeto mejorado. Tengo un video que habla sobre estos objetos que tienen una sola ronda de vida útil. Y tenemos de 3 o de 5 cuando tengamos 5 galletins van a crear dos objetos en vez de uno por ronda y recuerden duran una sola ronda. Tenemos a los guardianes estelares que ganan más mana de cualquier fuente y obviamente a mayor verticalidad mayor mana van a estar ganando. Seguimos tenemos a los civiles, los civiles es mientras haya un civil vivo todo nuestro equipo va a querer protegerlos y van a ganar mana cada 2 segundos. Y obviamente cuanto más vertical 1, 2, 3 más mana va a ganar nuestro equipo. Tenemos a los underground que lo que hacen es intentan abrir una bóveda. Necesitan juntar stacks que a medida que avancemos en 3 o 5 de vertical será una o dos bóvedas por ganar que abren y finalmente cuando perdemos serán 3 o 5 stacks que van a juntar. Y cuando lleguen a 9 en teoría, ahí dice 7, arriba dice 9, bueno tuve posibilidad de jugarlos. Lo que van a hacer es ofrecernos un loot, una recompensa que nosotros podemos elegir agarrarla o simplemente pasarla e ir a buscar el siguiente múltiplo. Ya sea 7 o 9. Tenemos como llegan estos números finalmente a diciembre cuando salga el set. Tenemos a la fuerza bóy que lo que hacen es van a ganar un porcentual de velocidad de ataque a medida que van perdiendo vida. Y una vez por combate se vuelven completamente invencibles por un segundo y medio cuando tienen muy poca vida. Tenemos a mecha prime que lo que hace es vamos a tener un selector exactamente igual que teníamos durante los dracomantes para el set 7 y 7.5. Donde vamos a elegir alguien que va a ser el mecha en sí y las otras unidades se van a sacrificar para formarlo. Viene que esa unidad es mecha y como verán va a ganar poder de habilidad, va a ganar porcentual de ataque, va a ganar también, va a absorber un porcentual de la vida de las unidades que sacrifiquemos. Y tenemos de 3 y de 5 mechas esta versión que obviamente va a ser mucho más fuerte. Bien, avanzamos, tenemos a las amenazas, las amenazas son unidades super poderosas pero que no tienen ninguna sinergia, simplemente son amenazas y ya. Tenemos a los supers que son 3 unidades que lo que hacen es también hacen una pose y lo que hacen es darle un 20% de bonus de daño a todo nuestro equipo. Y aumenta un 6% por cada campeón de 3 estrellas en general que tengamos en nuestro equipo. Tenemos admin que lo que hace es, según la verticalidad que tengamos, 2, 4 y 6 se van a ir agregando efectos a una causa que nosotros podremos elegir. Acá en pantalla tenemos el ejemplo de que al comienzo del combate van a ganar solamente los admin 35 puntos de habilidad y luego más verticalmente, cuando tengan 4 por ejemplo, van a tener un 50% de posibilidad de dejar oro o por ejemplo ganar un escudo de 35% de vida. Primero se nos desbloquea en 2 la primera parte y en 4 la segunda parte. Seguimos, vamos a tener a los defensores que lo que hacen es cuando empieza el combate provocan a cualquier rival que esté cerca, todo nuestro equipo gana armadura y ellos ganan mucho más armadura. Tenemos a los lanza hechizos que lo que hacen es que cada 5 segundos su próximo ataque va a estar potenciado provocando daño mágico. Cuanto más lanza hechizos tengamos, más daño, más poder de habilidad van a ganar. Tenemos a los Raycon que lo que es, que de forma innata, es decir, todas estas unidades tienen 2 hexágonos más de rango base y lo que hacen es, siempre que tengan un enemigo cerca, van a intentar alejarse del enemigo. A medida que nosotros avancemos en la verticalidad van a tener mayor posibilidad de crítico y finalmente con 4 las habilidades también van a poder causar crítico. Tenemos a los renegados que lo que hacen es, hacen daño adicional y mientras sean el último renegado vivo van a hacer un daño todavía más adicional. Se va a amplificar todavía más ese daño adicional base que tienen los renegados. Tenemos a las mascotas que lo que hacen es que todo nuestro equipo se curan por un porcentaje de su vida máxima cada 3 segundos y las mascotas duplican esos valores. Y cuando una mascota muere lo que hacen es van a un costadito, empiezan a alentar por nuestro equipo y el porcentaje que nosotros ya teníamos de curación va a incrementarse por cada una de las mascotas que tengamos haciendo porras por nuestro equipo. Cuanto más vertical vayamos, mayor curación en todos los números. Vamos a tener a los bromistas que lo que hacen es cuando llegan al 50% de vida por única vez lo que hacen es dejar un dummy, dejar el objeto de pruebas. Y va a estar ahí obviamente para ser objetivo de los hechizos habilidades de los rivales porque los bromistas lo que hacen es retirarse brevemente del combate. Finalmente, si tenemos los 3, lo que va a hacer es que los muñecos que ellos invoquen, unas que son matados, estunean por 1.5 segundos al enemigo que los haya liquidado. Vamos a tener otra vez a los brawlers, a los matones, que esta vez van a ganar vida adicional de forma porcentual. Cuanto más vertical, mayor vida van a ganar. Tenemos a los corazones que lo que hacen es que uno de nuestros corazones lance una habilidad. Todo el equipo gana poder de habilidad por el resto de ese combate. Vamos a tener a los hackers, que los hackers de forma pasiva ganan omnivampirismo. Y sumado a eso, lo que vamos a tener es un hecarim que va a asignar a un hexágono que va a quedar marcado. Ahí podemos poner una unidad y esa unidad va a ir hasta el fondo del tablero de nuestro rival y va a actuar como lo que solían ser los asesinos antes. Se vuelve completamente invulnerable, cae directamente en la parte tercera de la mesa rival y va a poder desatar el caos que corresponde. Tenemos a los aegis que lo que hacen es dan resistencia mágica a todo el equipo y los aegis ganan mucha más resistencia mágica. Tenemos a los tiros certeros que lo que hacen es ganan daño ni bien comienza el combate y cada 4 segundos van ganando todavía más daño. Tenemos a los ace que solamente funcionan si tenemos un ace o 4 ace y lo que hacen es ejecutar rivales cuando tienen 10% si tenemos uno solo o 25% de subida si tenemos 4 ace activos. Llevamos a los bolistas, son muchos. Lo que hacen es moverse más rápido directamente y una vez que tenemos activos bolistas ganan velocidad de ataque por cada golpe que van realizando. Acá nos vamos a encontrar con todos los campeones. Ya he dedicado un video para los campeones de costo 1, he dedicado un video para los campeones de costo 2, he dedicado un video para los campeones de costo 3, he dedicado un video para todos los campeones de costo 4 y he dedicado un video para todos los campeones de costo 5. Así que eso directamente no lo voy a cubrir acá Porque ya tengo un video para cada una de estas cosas Sería repetir y sacar tiempo importante de este video Quiero hacerlo lo más breve posible Tenemos actualizaciones en las mecánicas Ahora el daño físico, los hechizos físicos funcionan como los mágicos Es decir que no pueden ser esquivados ni pueden errar Antes por ejemplo, si un héroe tenía un hechizo que hacía daño físico Podía ser esquivado perfectamente, funcionaban así Y ahora lo que pasa es que si no tenemos algo que permita que nuestros hechizos físicos O hechizos en general hagan efecto crítico, no lo van a hacer Antes naturalmente los hechizos físicos tenían la posibilidad sin necesidad de más De causar efectos críticos Ahora necesitamos que algo permita que nuestros hechizos causen efecto crítico Para que los hechizos físicos puedan causar efectos críticos Las heridas graves, que es lo que reduce la curación de los rivales Ha sido reducida de 50 a un 33% Y en líneas generales como para balancear un poquito el juego Ahora lo que nos dicen es que la diferencia entre campeones con ítems y sin ítems va a ser notoria Porque el poder de los campeones ha sido elevado Después vamos a tener que en los estadios de la partida 4, 7, 5, 7 y 6, 7 Van a venir combates con jefes en los cuales en vez de darnos un objeto ya predeterminado Nos van a dar esos hermosos yunkies que están ahí Y nosotros vamos a tener que elegir o componentes u objetos completos Según que parte de la partida nos encontremos De una lista de posibilidades Sobre los aumentos de héroes Ya hemos hablado un poquito Se pueden llegar a ofrecer en la primera, en la segunda o en la tercera tanda De aumentos de la partida Dependiendo en que momento sea Se encontrarán campeones de costo 1, 2, 2, 3 o 3 y 4 Con algunas posibilidades de high rolear Aumentos que afecten a campeones de mayor costo Y algo muy importante es que va a haber 118 aumentos de héroes Hay 2 por personaje Y va a haber más de 180 aumentos que son no heroicos Son los tradicionales Y ahora nos vamos a encontrar Porque acá está la distribución de aumentos Y nos vamos a encontrar con los porcentajes Esto es para la gente que realmente quiere tener un control Quiere tener esta información en cada una de sus partidas Y saber qué es lo que puede llegar a pasar Si, por ejemplo, sabe que abrió con la opción de un aumento de oro Lo más probable es que o le den o uno de oro O uno heroico o uno prismático Y es muy poco probable que le den uno plateado Cosas por el estilo, ¿sí? Están los números ahí Podría dedicarle un video entero Completamente aparte analizando todo esto Hay actualizaciones en los ítems Nos vamos a encontrar con que todos los ítems físicos Ya no tienen números fijos 10, 20, sino que van a ser porcentuales Han removido por completo de los ítems Las posibilidades de esquivar Ya no está más Los guantes antes venían con un porcentaje de esquivar Ya no está más Y nos vamos a encontrar con que ha habido Diferentes cambios a ítems Que ya están dentro del juego Como por ejemplo Que el Sephiroth da el bonus de velocidad de ataque Y bueno, obviamente ya sabemos Va a remover a un rival de la mesa Ahora por ejemplo La Garra de Dragón Da la resistencia mágica que solía dar Pero ahora han incrementado La salud máxima Que regenera A como lo hacía antes Es un buffo Es un cambio que le han hecho Por ejemplo Otro cambio importante Para destacar Es que la lanza de Shoji Ahora necesitamos 3 autoataques Para poder regenerar 10 puntos de mana Ahora es un cambio Muy significativo Nos vamos a encontrar Con que el Filo del Infinito Aclara Que el daño de una habilidad Ahora puede causar Efectos críticos Porque tanto El Filo del Infinito Como el Guante del Tenjollado Van a ser Dos contrapartes Uno para el daño mágico Y otro para el daño físico Está escapando Ahí está Ahí tenemos el Guante del Tenjollado Es prácticamente lo mismo Pero para el daño mágico Hay cambios por aquí Por allá en los ítems Algunos más notorios que otros El Verdugo Gigante Ahora da daño físico Da poder de habilidad Y ahora El umbral de vida Que tienen que tener los rivales Es de 1900 Y hacemos un 25% Más de daño Hay cambios por aquí Y por allá En los objetos Más que nada Se resuelve Con que los objetos Van a tener Menos poder Del que solían tener Y el poder Va a estar volcado más Sobre los personajes Por ejemplo El bufo azul Es uno de los cambios Más importantes Es que da 10 puntos de mana Al comienzo 20 puntos de habilidad Reduce el mana total De nuestro personaje En 10 puntos Y si nuestro personaje Consigue Un asesinato Después de los 3 segundos Que haya lanzado una habilidad Gana 10 puntos de mana Así que funciona Funciona completamente Diferente A lo que solía Hacerlo Así que son Cambios importantes Tenemos Cambios también Para Duo dinámico No lo voy a cubrir Lo lamento para la gente Que juega Duo dinámico Y obviamente No podían faltar Las mini leyendas Nuevas Viene Baron Viene Lux Sabemos que se viene Ari Y muchas otras cosas más Para estar en sintonía Con el ataque De los monstruos Así que bueno Como les dije Intenté resumirlo Lo más posible Estaré subiendo Más videos Todavía Enfocándome En cosas puntuales Esto es El set en general Y bueno Sirve un poco De forma introductoria Espero que les guste Y obviamente Hasta el próximo video ¡Gracias!